Estamos en los portones de Bunge, Puerto General San Martín. Este lunes, lamentablemente, hubo un accidente. Un silo entero de cereal se desplomó, se cayó. Había dos operarios dentro trabajando. Los dos fueron atrapados por el cereal. Y uno de ellos pudo ser rescatado rápidamente, herido, pero no de gravedad. Fue llevado rápidamente a un sanatorio rosarino para sus atenciones. El otro quedó atrapado en una de las cabinas que están dentro del silo. Con sus piernas apretadas, nos comentan. Y fue rescatado con trabajo por prefectura y bomberos. Y está siendo atendido por los paramédicos. Que en unos momentos se aprestan a llevarlo también en una ambulancia hacia un sanatorio rosarino. Donde será atendido junto con su otro compañero. Afortunadamente, no hubo fallecidos. Ni hay más personal atrapado hasta donde sabemos. Pero sí hay heridos. Al menos dos. Que están siendo atendidos. Uno de los cuales todavía permanece aquí dentro de esta planta. En Puerto General San Martín. Y que prontito va a ser llevado también hacia Rosario. Se han hecho presentes numerosos medios de prensa de toda la región. Algunos corresponsables de medios nacionales también. A la espera de más detalles. La salida de la ambulancia y poder conversar con algunos referentes de la empresa. O también del sindicato aceitero que puedan dar más detalles sobre lo sucedido. Anticipamos que ya se están escuchando algunas quejas de los compañeros trabajadores y de sus familiares. Sobre la desidia empresaria. Como responsabilizando a la empresa por falta de mantenimiento. Pero todavía no hay ningún detalle que permita esclarecer el motivo puntual. Por el cual el silo se desplomó. Finalmente pudo ser liberado el compañero que faltaba rescatar. Estamos hablando de Enzo Rodríguez. Y ahí están saliendo bomberos en este caso. Y se apresta en minutos más a salir la ambulancia con Enzo. Para trasladarlo hacia el Catalina Salomón. El centro de salud aquí en Puerto San Martín. Donde lo espera un helicóptero. Que lo va a trasladar a Rosario.